...me sentira, cuando un cantor melodioso interrumpí el reposo de la mujer que querida. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores, a fue la obra de clandores que te han hecho de luchar. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vengo a buscar las gloria de mi lejanos día. Quiero que sepas que traigo al volver toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso hay cigares, quisiera dejar la pieza de mi cariño. Bueno, fue el que te tuve en talla, para buscar las mañanas en que te viste sin fina, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que querida. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores, cuando un cantor melodioso interrumpió el reposo de los hombres que tienen todos los anos, Para buscar las mañanas en que te antoramas, cuando una planta oposionsessential a los hombres que han hecho de la mujer que autorre переjan todo. ¡Bravo!